Descubrí Beatbox, música nueva, oldies, indie, emergente, R&B, jazz, música, de otro planeta, para este planeta. Beatbox 93.3, donde el tiempo para, para estirar un poco las piernas. El hombre es bueno, pero si se lo busca es mejor. Ignacio Perón. Ismael Benítez Carracedo, asesor de imagen, recomienda siempre que los intendentes y jefes de comuna le hablen a los contribuyentes en forma clara y directa. Por eso muestra este ejemplo de campaña de educación ciudadana. Hola, ¿cómo están? El barrio es nuestro lugar en el mundo. Acá crecimos, acá juegan nuestros niños y por eso lo queremos. Y el barrio forma parte de nuestra ciudad y la ciudad es de todos y está para que las disfrutemos todos. Porque podemos recorrer sus calles y también recorrer sus veredas. Y así recorremos nuestro barrio, muchas veces paseando nuestra mascota. Y vos pensarás, ¿de qué me está hablando este tipo? Voy a ser claro, la caca en la vereda, aparte de sucio, es insalubre. Y muchos, por descuido, por apuro y por desdén, no se dan cuenta de estos detalles y no piensan en el prójimo. Una simple bolsita es la solución. Por eso, si se viene la caca, siempre a mano la bolsita. No cuesta nada. Acordate, si hay caca, que sea en la bolsita. Chau chicos, y recuerden estos consejos. Por supuesto, porque vecinos responsables hacen a nuestra ciudad más bella y más limpia y más ordenada y más habitable y más mejor. Es un mensaje de la Municipalidad de General Buseca. General Buseca, un municipio con vecinos que son buena gente, aunque hay que educarlos un poco en base a campañas de formación ciudadana, ya que son bastante brutos, ignorantes y en algunos casos, un tanto hijo de puta.